Sí, lo único que yo le puedo manifestar, señor periodista, es de que nosotros, los profesores y padres de familia, nos solidarizamos con el atropello de los maestros que vienen sufriendo allá en la ciudad de Lima de parte del gobierno. Y eso, como pueblo, nosotros estamos en nuestra solidaridad con los profesores que vienen siendo atropellados allá en Lima. No es justo que la ministra de Educación, y asombrido, honestamente, no pueda sentir un poco de humanidad ante esos maestros que reclaman sus justos derechos, señor periodista. Pero, digamos, ayer en Arequipa hubo una reunión de varias bases, ¿verdad?, donde se iba a plantear la posibilidad de levantarse la huelga. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No se ha levantado la huelga. Nosotros, como profesores, nos sentimos también indignados por el proceder de Walter Andilla, que netamente sin consulta de bases, ha tenido esas intenciones de querer levantar la huelga. Y muestra ello también la insatisfacción de los maestros por habernos utilizado sin una previa consulta, para que nosotros podamos autorizar si se levanta o no se levanta la huelga. ¿Usted cree, en todo caso, que Walter Andilla habría vendido la huelga? No puedo aseverar de cierta manera que ha podido levantar la huelga, pero las intenciones son suficientes. Cuéntenos con nosotros, teníamos un dirigente, y ese dirigente, los acuerdos que tenía en la ministra de Educación, debió de consultar a las bases, para que de esa manera nosotros, como agentes de base, podíamos decirle si sí levantaba o no levantaba la huelga. Bueno, y también qué piensa de lo que ayer ha dicho la gobernadora y a mí los odios, de que si en caso los profesores no volvieran a las aulas el 28 de agosto, se va a empezar a reemplazar a los docentes. Bueno, la gobernadora puede necesitar o ayudar a lo que ella le dio, pero simplemente la ministra, cuando justo entró a una huelga indecinada, ya tuvo ya algo de cuarenta y tantos días de lucha. No se sometieron a los descuentos ni a los despidos. En ese entender, nosotros tenemos el pleno conocimiento de que la gobernadora no puede, de repente, querer amedrontar a los profesores y condicionar a que ellos vuelvan a sus instituciones educativas. Puede ser que nosotros, como bases, representamos simplemente nuestras bases, ya no ya, estamos cansados de esos traidores que simplemente nos han utilizado durante el década, así que no hay esto. Pero, bueno, si no vuelven a las clases del 28 a venir a medida legal, que buscaría reemplazar a los docentes. O sea, si continúa la huelga, podrían quedarse sin trabajo. Bueno, nosotros particularmente nos debemos a nuestros padres y familia, nos debemos a nuestros niños. Y en primer lugar, queremos que la prensa informe con la verdad, que el pueblo conozca la verdad en la cual nosotros los maestros estamos pasando. Es una vergüenza que mientras los políticos, los universistas, los ministros, gozan de buenos derechos, nosotros los maestros estamos pisoteados en estos derechos. Profundamente quiero decir que no se respeta la constitución política del Perú. Y en ese entender, señor periodista, quiero manifestarle que esto es el pleno respaldo de los padres y familia quienes vienen también a respaldar a sus profesores de Arequipa y por qué no decir a los maestros de Lima, que están siendo violentados por este gobierno corrupto, traidor, traidor.